Con un machete doble filo, jagueo en la monjura y me paqueo en la lucida Aborrecio, buscando quien me enfrente a un lío, haciendo dinero en mi compañía frío Se quedaron bien atrás, con ese talento chueco pa' ningún lado que van Se van, el dictador va a navegar, va a coger el marinero y tiburones va a cazar Lo voy a enredar, su memoria voy a frustrar, analizando mis canciones loco van a quedar Un par de tiburones que se cree que son genial, apretan a cucaracha y lo voy a enseñar a cantar Les voy a demostrar, mi dialecto dominar, sin miedo en la esquina con un récord criminal Quieran o no quieran, me tendrán que soportar, tiburón que se revela, un machetazo les voy a dar Ahora escuchen bien, en Condance que bola cien, criticones fucking chotas que dicen Todo lo que ven, ellos se creen, que contra mi van a poder, donde cabe uno pueden caber dos Pero no tres, es domiciel, va y lo voy a poner a creer